Es una crisis, es una crisis extraña y los invito a que amamos nuestras vidas en el libro de Génesis del capítulo 13, vamos a hablar de una crisis económica, una gran crisis económica, subió pues Abraham de Egipto hacia el de él y su mujer y el versículo uno comienza a introducir con la crisis económica. Generalmente uno piensa en crisis económica porque no tiene, pero aquí hay una crisis económica porque tenían mucho. Oiga, usted diría, no, no, eso cómo lo van a llamar crisis, eso es una bendición. Pero oigan esta historia tan extraordinaria, él y su mujer subieron a Abraham con todo lo que tenía y con él yo. Estoy leyendo de la versión Reina Valera 1960 y dice así, y Abraham era, ¿cómo? Riquísimo. Riquísimo, ¿qué significa riquísimo? Oye, eso es, como dicen algunos, eso es mucho lo rico, sí tiene mucha riqueza. Era riquísimo. Y si mal no estoy, estos capítulos son los primeros capítulos donde se menciona la palabra riqueza en la Biblia. Hablando era riquísimo riquísimo en ganado, en plata y en oro. Nada que ver con los ricos de ahora, los ricos de ahora son ricos en papeles. ¿Qué es el dólar? Un papel que lo pintaron de verde y lo pusieron aquí. Pero a esto, esto sí no era una riqueza de papeles. Esto era una riqueza de oro, plata y ganado. Y quienes hemos estado en el campo, sabemos que la riqueza de los campesinos son las vacas. No es el maíz, no es el plátano, eso se hace para el, en Colombia le llaman para el pan comer, pero la platica se pone el ganado. Así que ahora me diga, pero ¿cómo dice la Biblia? ¿Cuántos quisieron esta crisis? Yo sé que la mente dice automáticamente amén, la mente nomás. Y ahora era riquísimo en ganado, en plata, no en plata de la nuestra, sino en plata en metal y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Beguet hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda en Betel y Ana. Al lugar del altar que había hecho allí antes, se invocó allí Abraham en nombre de Jehová. También no, que andaba con Abraham. Oiga eso, una cosa es usted ser y otra cosa andar con el que es. No sé si me ha lo entendido. Una cosa es que usted sea un ladito de tal y otra cosa que ande con él, pero igual cuando uno anda, pues uno dice, no yo ando con él, yo ando con él. Y aquí dice también lo que andaba con Abraham tenía ovejas, vacas y tientas. Dos tipos distintos de riquezas. ¿Estamos aquí hermanos o no? Porque a veces llega el cuerpo pero la mente todavía no ha llegado y el espíritu viene detrás y eso me preocupa. Yo espero que usted esté completo esta mañana aquí por la gracia de Dios. Y dice, también lo que andaba con Abraham Abraham tenía ovejas, vacas y tientas. Y ahora vienen los dos versículos centrales. Y la tierra no era suficiente para que habitase juntos. Calculen ustedes la cantidad de riquezas riquezas que tenían. ¿Cuánto, repito, anhelarían tener esta crisis? Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Usted alguna vez se quiso ganar la lotería? Yo voy a ser sincero. Yo hasta hace pocos años yo quería ganar la lotería. Hasta me compré unos billeticos. Si me lo hubiera ganado no estaría por aquí creo. Pero miren lo interesante. Tenían tanto que no cabían y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Cuando uno es pobre, alguna vez tuve la oportunidad de tener relaciones con uno de los grandes hombres de Colombia, me escuchó en algún tema y en algún programa de salud, se interesó para su universidad, etc. Me invitó a desayunar con él en uno de los hoteles más famosos de Colombia y eso era terrible porque yo ni sabía. Había cubierto para todo, cubierto para... Y había tantos cubiertos que yo no sabía ni... Habían tantas servilletas, tantos pocillos, tantos... Esa cosa tan complicada. Y él me notó y le dijo, tranquilo, Guillermo, hágale como pueda. Le agradezco porque esta cosa tan buena se me está poniendo un problema. Y bueno, empezamos a hablar y él le propuso un negocio porque yo quisiera traer su programa a mi universidad, etc. Entonces yo me entusiasmé. Fue un marido. Yo le decía, uy señor, al fin, al fin me escuchaste mi oración. Y entonces él me dijo, bueno, ¿y cómo iríamos en este negocio? Yo le dije, no, no, no me importa. Yo le estaba pensando en la plata en ese momento. Yo le dije, no, no importa, no importa, la plata la arreglamos después. ¿Usted nunca ha dicho así? Bien, me dijo Guillermo. Nunca diga así. Porque la pobreza es muy fácil de repartirla. Lo difícil de repartir es la riqueza. Cuando uno es pobre, eso es fácil de repartir. No, lléveselo usted. No, lléveselo usted. Esa es la parte de ahí. Pasa otro y si quiere, lléveselo a él. Pero la riqueza, muy bien, mal. Y aquí la Biblia cuenta historia de unos hombres grandes, abránidos, que tenían serios problemas por las que? Ellos no estaban repartiendo pobreza. ¿Quién se lleva ese mal de bien? ¿Quién se lleva ese carro que llamo siempre? Ya, me sé usted. No, déjelo ahí. La pobreza es la riqueza. Entonces, dijo, dice la palabra del Señor. Que no podía adorar, que no, mismo que? Y hubo, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado del oro. Y por ahora, terminemos leyendo este versículo, ya volveremos. Y el cananeo y el fereseo habitaban entonces en la tierra. Palabra de Dios. Amén. Apreciados hermanos, yo quisiera que en esta mañana nosotros pudiéramos pensar en algo extraordinario. Había dos hombres. Había dos hombres. Eran supremamente ricos. Había contienda entre sus pastores. Ahora, en el versículo 8, presenta una extraordinaria solución. Abrán dijo al otro. No haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos alabado sea el nombre de Dios hijo no haya altercado no haya contienda no está toda la tierra delante de ti yo te ruego que te apartes de mí si fueres a la mano izquierda yo iré a la derecha y si tú a la derecha yo iré a la izquierda yo no tengo problema de confesar mis pecados a ustedes porque ya se los he confesado al Señor y estoy luchando y creo que ustedes ya se han dado cuenta de ellos a mí me gusta el debate a mí me gusta debatir por no decir contender yo no he contendido hasta por textos cuando estaba en la universidad tomé una materia que se llamaba religiones comparadas calcule usted que enseñaban los testigos de Jehová que enseñaban los presbiterianos que enseñaban los mamones y como contrarles ay hermano yo dije aquí voy a montar la metralleta también y hubo mucho tiempo en que andaba yo le salía cuando era obrero bíblico porque fui obrero bíblico cuando era ministro porque fui ministro cuando era pastor porque fui pastor entonces me llamaban a las obreras bíblicas y me decía camine vamos a visitar un mormón y yo ya sabía cómo contender por un mormón donde darle después contendía las juntas de iglesia todavía me encanta contender a veces llegaba a un banco y hacía fila y no me atendía y entonces yo discutía y atizaría una niña de servicio al cliente y me quería atender yo decía no yo me estoy a la colegiente pero venga yo le soluciono no 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 a mí no me importaba solucionar el problema yo quería era contender quería era que decidí exigir mi derecho porque si yo estoy pagando porque no me atienden a mí hablar era distinto hablar dijo no 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 nosotros somos hermanos no puede haber contiendas ni siquiera altercados entre nosotros distintos o parecidos nosotros peleamos contentemos hasta por el puesto en la banca yo me acuerdo que cuando yo iba a la iglesia yo llegaba y encontraba a alguien sentado en la banca y me paraba la abierta pero primero me daba hermano porque no se corre porque es que es en mi posto yo llevo 10 años sentado en el molesta que no me dejes en mi posto si es en mi posto yo no estoy hablando de nombramiento estoy hablando del puesto no 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 del puesto que yo he tenido en la iglesia puesto donde me siento por favor yo ahí me ponen ese posto el tema en la banca yo la he ayudado a pagar en la banca estaba dañada yo la arreglo por ese posto nosotros entendemos somos casi hijos de la de la contienda pero aquí hay tres cosas maravillosas en esta historia la primera de ellas ¿quién le propuso a quien que no contendiera? Abraham Abraham dice y Abraham entonces Abraham le dijo a Lot no haya cercado entre nosotros los dos y Abraham ¿qué le dice? te doy te doy la que? vamos a decirlo en términos deportivos te doy la ventana te doy la ventana elige tú primero oígateme cualquiera dice bueno sí, sí escoge tú primero y lo que tú dejes yo me quedo con eso y no le pareció eso y digo perfecto esto es de suelo a mí pero mira la historia fantástica ¿qué le preocupaba a Lot? ¿qué le preocupaba a Lot? a Lot le preocupaba lo mismo que le preocupa a mí que ahora que tenía que tomar la decisión yo debo elegir la mejor parte ¿qué le preocupaba a Lot? así como ponen tres, cuatro, seis platos y se diga ponen usted diga yo le echo el escalón rapidito el cual tiene más y con disimulo como el que no va a mandar a ver este que se va a caer ¿para qué no se caiga? ¿para qué no se caiga? porque ya el chino lo medía y que ese tiene más y ahora a Lot miren lo que dice la palabra del Señor escuchen el versículo 10 oí que hermano yo quisiera tener una semana continua para hablar de esto y alzó Lot sus ojos ¿qué hizo Lot? bueno para hablar dijo hay que escoger ¿qué dijo Lot? listo me suena me concio bueno vamos y enseguida ¿qué hizo? ¿qué hizo? ¿qué hizo? a los ojos sus ojos ¿y qué? y el otro lo llanero de Jordán que toda ella era de riego como el puerto de Jehová como la tierra de Egipto en la dirección de Soar antes que destruyese Jehová Soloma y Gomorra ¿qué hizo Lot? Lot utilizó dos cosas para decidir los sentidos los ojos es un sentido y la razón los sentidos porque ¿cómo toma usted una decisión? yo realmente yo ya no tomo decisiones solo yo las tomo con mi esposa yo le digo a mi esposa saque un momento y escriba los pros y los contras pro a favor en contra sume, resta, multiplique y divida que queda esta es la pregunta ¿cómo te hizo? así era Lot lo alzó dice y alzó sus ojos y vio toda la llanura y vio que toda era pequeña ahora una un concepto aquí básico el hermano Sabana me va a confirmar en eso cuando usted viene mucho ganado ¿cuál es la mejor tierra? la que tenga pasto y la que tenga agua la que tenga pasto y la que tenga agua y si queda cerca de una ciudad importante esa tierra se valoriza y Lot miró y dijo wow esta tierra es llanura en Colombia las tierras ganaderas quedan en los llanos porque los llanos son tierras de engorde y el ganador vale por peso así que Lot siendo ganadero dijo wow aquí está todo llanura agüita y cerca piedra sodomen tomada la decisión este es milagro segundo que sintió Lot que había química que había que que significa eso bueno ustedes no no tienen porque son de muchachos muchachos dice mamá me gustó esta muchacha y que y por qué porque hay química mamá hay química y Lot miró y dijo aquí hay química entre 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 esa pierrita y yo hay química hay algo que me dice con el ojo de buen juguero de negociante que esto tiene futuro y Lot decide y escuche lo siguiente que es fantástico no entre los detalles en qué pensó Lot no pensó en elegir una tierra donde educar a sus hijos y donde salvar su familia o no pensó más bien primero en las vacas oiga tremendo pensar uno primero en la vaca que en la esposa y qué tremendo es pensar uno primero en los perderos que en los hijos de uno ah pero cantamos pero vamos a la iglesia pero a la hora de vivir oiga hermanos esta historia también va fantástica Lot perdió la familia Abraham sacó la familia y tuvo el reconocimiento de Dios cuando Dios dijo yo sé que Abraham mandará su casa delante de él ante el Señor oiga hermano usted que le dice a su esposa que la ama pero entre la vaca la esposa usted dice la esposa después que la vaca tenga un buen pasto y buen briego y que los terneros crezcan y ese fue el criterio de no no lo pensóis porque hay un texto interesante en el libro de Génesis el capítulo 13 o sea el uso el versículo 13 más los hombres de Sodoma eran malos ¿era cómo? y pecadores ¿y cómo? contra Jehová ¿cuánto? ah pero la tierra para el ganador de la buena oiga eso hermano así donde nosotros decimos ¿por qué estaban nosotros aquí? ¿por qué esta es la mejor tierra para levantar muchachos? ¿o por qué aquí rinde rinde la vaca así para no entrar porque aquí rinde la vaca y el ganado y se multiplica y bueno después después yo por eso hago algo para el muchacho tremendo no sabía ahí mismo está que los hombres de Sodoma como dice eran malos oiga oiga que tremendo yo quisiera tener tiempo para entrar en todos los detalles pero no solamente eran malos sino eran ¿qué? oiga pecadores y no solamente eso ¿qué dice? contra Jehová y en cuánta cantidad pero yo me iba a lo haciendo la lista de pros y contras a favor ¿a favor qué? buenas tierras ya duda a favor agua riego a favor oiga bonito se parece al jardín de Redén a favor es como la tierra de Egipto en contra solamente un punto más como cinco a favor uno en contra los hombres son malos y fecal ganó ganó son dos riego ganó cuatro contra uno cinco contra uno pero es que yo no creo en la democracia yo creo en la teocracia Dios manda ayuda esto ¿a no hermanos? ¿cómo les parece esto? amén ¿qué es más importante para nosotros? nuestros valores no tenía valores de ganadero Abraham tenía valores de familia entonces pero ¿cuál era el valor más grande que había en Lot? no en Abraham ¿cuál era el valor más grande? repasemos los valores de Lot Lot tenía dos grandes valores uno tenía buen ojo por decirlo así sencillo ¿tenía buen qué? si yo fuera a hacer un negocio para mí yo invitaría al hermano Reyes o al hermano Zavala para que me aconsejen porque yo les veo que tienen buen ojo para Dios yo para el negocio soy negado pero no porque no quiera porque no he podido ganas no me ha faltado pero el Señor me ha tenido ahí pongo una gallina y se muere la verdad compro un carro y se defunde el motor yo pensando compro un carro de 50 de 60 con un 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 y mucho nada no se me defunde no tengo si yo yo lo soy pero ahora escuchen esto tan interesante que le preocupaba a Abraham él preocupaba a Abraham lo primero que Abraham le preocupaba era escuchen esto tan extraordinario la reputación de Dios la que la que por qué vamos un momentito al versículo 7 hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado del Lord punto y coma y el cananeo y el cerecero habitaban entonces en la tierra que le dice a usted ese versículo el cananeo correcto hermano lejos el cananeo y el cerecero no creían en Jehová pero estaban mirando la pelea que había entre los pastores de Abraham y los pastores de Lord y Abraham dijo no podemos permitir dar mal testimonio tremendo su primer valor yo no voy a permitir dar mal testimonio y que los que no son convertidos nos vean a nosotros los convertidos peleando por eso cada uno sepárese usted y mi hija gane y vámonos y que ellos no nos vean pelear porque reafeparíamos contra Dios llamando a los hermanos y peleando por unas vacas y por unos pedazos de tierra alabados así somos nosotros a nosotros mire hermano es que ni en la casa yo debería decir como esposo en esta mañana es cosa mía no peleemos no peleemos no haya contienda entre los dos porque aquí conmigo con nosotros vive el fereceo y el cual es el otro o sea carlitos y marina nuestros hijos pero nosotros nos agarramos a pelear y llamamos a los hijos venga hijo los llamamos de testigos para pelear verdad que su papá llegó tarde verdad que su papá estaba hablando con un tipo en la esquina verdad y un niño desigual nosotros delante esta mañana había un debate por ahí que como se le llamaba que si visitas que si hermanos que si simpatizantes no se preocupe por como le llame preocúpese por darle buen testimonio pero nosotros hasta en la escuela sabática con las visitas ahí nos ponemos a pelear por el testo porque el uno piensa que es así y el otro piensa que es así y el señor dice por todo armamos una contienda y no solamente una contienda lo sacamos que venga un lán y que el otro de testigo y que venga y que le tengo tres testigos más y que venga pero él está como débil en la fe no importa o se corta de eso se va cuál fue la primera preocupación de Abraham no lo lejos y de pronto el cananeo y el cerecero me pelearon yo he vivido y he trabajado tanto tiempo en el mundo como dicen ustedes porque yo ya no lo digo así los mundanos y yo veo yo decía en días pasados en una junta de iglesia hermanos yo he asistido a tantas juntas y en las juntas donde yo asisto en universidades de empresas no se habla de nada se habla de cómo llevar adelante la empresa si es correcto los que me acabo de ver pero pero entre nosotros dijo le dijo le dije le dijo le dijo le dijo le dijo eso no pero me lo iba a decir prácticamente me lo dijo el cananeo el cananeo y el cerecero de pronto me peleaban yo veo tanta gente que vive en paz y no profesa el nombre de Jesús pero tienen a Jesús en su corazón y nosotros no podemos darnos el lujo de pelear es mejor hacer cualquier cosa para que nadie se dé cuenta que entre nosotros hay diferencias que dice Filipenses el capítulo 2 y el versículo 14 y el versículo 15 ¿qué dice Filipenses 2 14 y 15 hacer todo cuatro 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 hay un motivo problemas hay un matrimonio problemas hay una campaña problemas el uno que sí el uno que voy entonces usted va a ir o no si usted va yo no voy y el otro lado va a ir mi hermano mi hermano si nos van a dar tortitas nos van a dar de comer al gratino vamos si nos tenemos un año en el grupo no pero dígame si va a ir no lo sigo va a ir pero hermanos con mucho cuidado porque Satanás nos tienta de mil maneras distintas ¿por qué no decir de esta manera Señor perdónanos mi Señor necesitamos hacer don sin compulaciones ni con tiendas sin que para que seáis irrepensibles y como a ver hermano ¿qué está diciendo? para que seáis ¿qué? irrepensibles ¿y qué más? hijos de Dios se mancha en medio de una generación en medio en medio de la cual como luminarias en el mundo sin compiencias ¿por qué yo no sigo Mateo 18 y si alguien me dice algo yo voy donde esa persona y le digo hermana ven ¿por qué yo tengo que hacer una llamada y tengo que llamar a otro que ni sabe lo que está pasando y le voy a contar y entonces meto a otro y ese otro mete a otro y ese otro mete a otro y ahora tenemos una torreta ¿por qué no hacemos como Mateo 18? venga hermanos amémoslos dos venga pastor amémoslos dos ¿por qué yo tengo que llamar entonces a otro y contarle a otro y le digo mi feo lo voy a contar por favor usted no vaya a decir que yo le dije si usted le haga hablar yo no sé de qué está hablando yo sé cuántos de porque no te sabe la confianza de la vista no la lengua larga que tengo la falta de dominio propio la falta de cristianismo que me caracteriza yo debería seguir Mateo 18 ir con el hermano y si tienes algo en cuenta arreglo en privado no es que dice si mantienes 8 o no y en eso para que resplandescais como luminarias número 2 ¿qué le preocupaba entonces a Abraham la unidad ¿qué le preocupaba a Abraham primero el testimonio después la que no es post a nosotros ¿qué nos preocupa? a ver honestamente porque además de todo mentirosito ¿qué nos preocupa a nosotros más? ¿el texto o la unidad? a ver ¿qué nos preocupa a nosotros? el texto o la unidad a nosotros nos preocupa más el texto que la unidad por eso terminamos de estudiar la vida y terminamos y terminamos con bravos hermanos ¿no haremos usted por allá yo lo voy a ir ahora no tengo espíritu ahora para Abraham lo importante era la unidad y no soy y no soy ecuménico ¿alguien por decirlo que me 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 estoy hablando de la unidad ante el espíritu en el vínculo de la paz tercer valor de Abraham el tiempo nos hace que volvemos por este espalda el tercer valor de Abraham es el que le dio el título al mensaje de esta mañana espera Abraham esperó en Dios Abraham que hizo a ver hermano sabada que característica fundamental tuvo Abraham en su vida esperar yo no encuentro en la vida otro hombre que haya esperado y esperó y esperó y casi desesperó y volvió y siguió esperando pero Abraham le tocó esperar ¿a usted le gusta esperar? nosotros llegamos al supermercado y acabamos mirando cuál es la fila rápida y hasta dividimos el mercado aquí es producto que usted agarraría si usted vea ya sé cómo hay los tres ahí pero pasamos los tres pero bueno vamos rápido lo más feo de Estados Unidos son los fibros me perdón los fibros ¿se dicen así? los fibros cuando vamos por la calle a esposa y yo vamos hablando y nos reímos y dirán no hay pero cuando se monta en el fibro yo le hago y dice pero oye oye pero me resulta es lo que le pasó a un hermano y dice no, no, no ahora le corta ya no basta que probar nos gusta lo rápido y a veces gasta uno en el mismo tiempo en el frío y que por la calle pero no importa llegamos por el mismo y ahora escuche este antes de que que hizo no, no no dice Dios le alzó a los que a ver hermanos vamos a repasar porque es posible que se les haya olvidado ya ese versículo versículo 10 alzó que sus ojos o sea los de él y vio toda la llanura ahora Dios le dice ahora en el versículo 14 y Jehová dijo a Abraham después de que no se apartó de él ¿cómo le dice? oiga lo mismo pero diferente una cosa es que yo alce los ojos y mire porque como me dijo un hermano en días pasados estaba a predicar que no predique más que hasta caminando a hacer pecado entonces tú dices oiga hasta mirar tú ya no puedes mirar no aquí está la respuesta Abraham también miró pero Dios fue el que le levantó la vista y le dijo alza tus ojos ahora alabado sea Dios una cosa es cuando yo lo hago porque tengo experiencia porque confío en mí mismo y otra cosa es cuando yo confío en el Señor Abraham esperó ¿qué esperó? a mí me enseñaron cuando niño el que espera desespera el que espera desespera pero la Biblia nos enseña otra cosa el que espera del Señor recibirá una extraordinaria bendición y aquí comienza y Jehová dijo a Abraham después que no se apartó de él alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte oiga el Señor tan maravilloso hacia el norte hacia el sur hacia el oriente y hacia el norte ¿por qué le dijo Dios eso? a Abraham porque Dios sabía que Lot tenía vista de túnel así como la tiene usted como la tengo yo ¿qué es vista de túnel? cuando uno tiene la vista de túnel no es sino eso y le dice oiga pero mire hermano pero hay otras hermanas usted puede mirar no se apresenta con mi esposa tenemos la necesidad no me van a preguntar por qué porque el perfil no es gas de chile pero tenemos la necesidad de cambiar el cargo y necesitamos hacer algo con fuerza entonces hemos venido hablando al Señor y pidiendo a la Señora que me muestre lo mejor pero yo tengo vista túnel no, no, no yo ya tengo un carrito especialmente visto el color y todo tengo así en el túnel perfecto y el Señor le dice si esperas te lo voy a mostrar panorámico yo digo Señor no, no, no yo sé que tienes cosas mejores conmigo pero dame este y esta semana nos fuimos con mi esposa a ver qué podíamos hacer y mi esposa me dijo vamos a comprar y le dije no vamos a ver qué pasa de pronto el Señor nos abre el camino lo otro entonces nos fuimos acosados y nos fuimos al libro yo tenía misión de qué entonces pusimos el teléfono y el mío y se bloqueó en el mapa empezó a llevarnos y todo que uno que uno entonces yo le dije a mi esposa saca el suyo rápido y pusimos la dirección y el teléfono nos mandó después de que pusimos al otro los dos se desbloquearon y nos mandaron a un asunto que era un chiste nos mandaron a un hueco sin salida entonces pero eran los dos y yo le decía a mi esposa no puede ser mi esposa me decía vamos rápido que esto vamos con bien yo le decía esperemos que eso esté emocionante otra vez y volvimos de lo posible y salimos y dos veces nos metió el mismo hasta que al fin nos salimos y cogimos una verdadera y fue tan chistoso las tres flechitas de los dos teléfonos decía izquierda pero la señora dijo doblen por la derecha entonces mi esposa le hizo caso a la señora y dobló por la derecha y pum lo volvimos ahí a otro hueco entonces mi mano no es posible esto ya aparimos los teléfonos vamos a llegar sin teléfonos levantamos nosotros a mirar y vimos el nombre del líder ¿quiere saber el nombre del líder? no se puede entonces ahí se arraja y después de todo llegamos y encaramos que los teléfonos no los llevaron y llegamos a ti y salió como muy chistoso yo quería ver yo quería en mi visión de túnel que el señor me hiciera un miradito y salió un señor una pero una cosota de tipo una violencia un porte entonces mi esposa le dijo habla español le dijo claro a la orden en español y esta es y como le sentía una necesidad y le dijo yo sé la solución yo le dije gracias entonces le dijo tenemos este encargo así 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 con la vista de túnel entonces nos llevó y con esa cariña nos dejó con un gringo hablando y él se fue ¿me quiere decir mi esposa cómo? dígame dígame el mismo tío que le estoy con la tensión pero vaya contando y al rato salió el señor que le dijo que nos iba a tener que nos iba a solucionar todo y dijo les gustó algo y yo no es que no he entendido nada y dijo pues no tenemos nada porque esa es la visión de túnel uno tiene una cosa pero si uno espera el señor le tiene cosas mucho mejores por eso a él le dice ahora Abraham alza tus ojos y mira mira dónde mira hacia el norte y ahora y ahora y ahora y ahora ¿qué le dice? porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre para siempre encomienda llevar tu camino espérame y él hará yo tengo una pregunta para terminar ¿a quién le fue mejor? ¿a Lot o a God? a God y Lot perdió su familia perdió todo lo que tenía y yo no sé si pierde la vida eterna solo eso pero Abraham lo ganó todo para que por dos cosas porque Abraham tenía presente siempre primero al señor y él dijo testimonio no vamos a dar no vamos a perdiar yo le digo que usted gane para que en nombre de Dios no se vean afectadas y número dos porque yo voy a esperar que el señor alza mis ojos y él me diga que mire lo que tengo que mirar ¿queremos mirar? los solteros quieren mirar a una esposa los solteros pobres los solteros viejos los que creen que ya no hay tiempo de esperar queremos esperar una casa queremos queremos ver un carro queremos ver el señor dice no te preocupes espera en mí y yo te mostraré el norte el sur el voliente de Rosel y esa será para ti para ti para ti que Dios bendiga no te preocupes ustedes Gracias.